Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección donde vamos a revisar cómo nos podemos registrar en la plataforma de WordPress. Esta es una herramienta flexible, intuitiva y potente para la gestión de blogs. Esta plataforma cuenta con un plan gratuito y también con planes de pago que te van a ofrecer distintas funciones como por ejemplo más plantillas, más almacenamiento, evitar anuncios y otras que vas a poder revisar cuando te estés registrando. Vamos a acceder a nuestro navegador y en el buscador vamos a escribir iniciar sesión en WordPress. Vamos a dar clic en el primer enlace y podemos continuar con Google o si deseamos registrarnos con otro correo electrónico lo podemos hacer en este lado izquierdo. Vamos a proporcionar nuestra dirección de correo electrónico, nuestro nombre de usuario y una contraseña. Ahora damos clic en crear tu cuenta. En este recuadro vamos a introducir el nombre que va a tener nuestro sitio web. Como estamos accediendo a un plan gratuito, vamos a seleccionar esta opción de gratis y damos clic en elegir. Damos clic en la opción de empieza con un sitio gratuito y en esta parte ya nos encontramos registrados o registradas en nuestra plataforma de WordPress para dar inicio a la creación de nuestras páginas web.